Hola como estan aqui Mordex con un nuevo video de hoy en este video les traigo un analisis de este nuevo trailer que saco Treyarch sobre el nuevo mapa que van a sacar que es venganz o venganza en español para que entiendan mejor voy a enfocarme especialmente en tres partes de este video va a ser en la parte de la Raygun, el encarcelado y el Perk estas son como que las partes mas importantes o mas interesantes de este trailer primero que todo vamos a ir con el Perk bueno este video va a ser pequeño asi que no va a ser mucha cosa pero bueno el Perk como vieron bastantes se miro en una parte del video se miraba que era, yo le hallé, no se le hallé como que una, la forma de la maquina era como un tipo la de who's who la de die rice, me parecio bastante a esa, igualita a esa maquina la vi yo pero despues de haberla visto por mas tiempo me fijé que tiene casi el mismo estilo pero en una que otra cosa cambia de lo que llegue a ver del simbolo se miraba como que una mano y como que una serpiente o una cobra a punto de morderla esa es mi imaginacion, eso fue lo que yo alcance a ver, no se ustedes que vieron, que pensaron que eran y tambien vamos a hablar del encarcelado, esta es la parte como que mas importante para mi a que consegui yo por mi propia cuenta hice una teoría y la teoría es de que pues como ustedes saben en die rice, en el easter egg si quieres ayudar a, si quieres ayudar a Maxis tenes que agarrar la pelota que tiene León en su pie y si quieres ayudar a Aristofen tenes que dejar la pelota en la mano de León entonces ahi hay una parte, hay un paso en el easter egg que, que tenes, que te puedes decidir por tu propia cuenta a quien quieres ayudar y pues lo que dijo jimmy sanicke, que no se sabe como la vas a usar, si en tu contra o a tu favor, eso es opcional y lo primero que se me vino a la mente dije fue el easter egg, este es del easter egg, este ya es un paso del easter egg y pues bueno, no se ustedes como lo vieron tambien, yo lo vi de esa forma, eso es mi teoría, no se si vaya a ser asi tambien lo que pense es que a lo mejor que si, si lo usas en tu contra va a ser, vas a estar ayudando a Aristofen y si lo usas a tu favor al viejito ese encarcelado va a ser ayudándole a Maxis tal vez si lo ayudas o lo usas en tu contra al viejito, a lo mejor tienes que escoltarlo hasta no se donde en una parte del video se vio como una iglesia, tal vez hasta esa iglesia, pero bueno eso es lo que yo pienso tambien esta la de la raygun, que pues dijeron que en la pagina de call of duty, dijeron que esa arma va a estar disponible para todos los mapas anteriormente que es die rise, transit, move the dead, y bueno no se, no estoy seguro si la vayan a sacar para el pueblo, para tambien para la granja pero creo que de mi punto de vista yo digo que no lo pueden sacar por esos mapas, bueno esto es todo, espero que les haya gustado el video denle like, suscribanse, si quieren seguir viendo mis videos y compartan que me ayudaría demasiado pues bueno nos vemos la próxima, adios